Nuestra tierra es casi desértica, su lomo dorado de tanto sol siempre tiene sed. Por eso, cuando en la mañana del 19 de octubre apareció en el cauce de la rambla, allá a lo lejos, la espuma regocijante del agua, todo el mundo se echó a la calle por ver ese desacostumbrado espectáculo. Estamos contentos porque las crecidas eran cada vez mayores. Este año no nos podemos quejar, se decían los curiosos que habían acudido al muro para ver la riada. Pero un levante espeso y amenazador hacía volverse los paraguas y la lluvia cada vez más pertinaz tendía ante nosotros una apretada red. Poco a poco, las tierras de los laterales iban recomiéndose por el empuje decidido del agua y las edificaciones circundantes comenzaron a desnajarse y a caer en sus feroz torbellino, como podemos apreciar en tantas imágenes. ¡Gracias! 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 así como su soporte de tierra en la mayoría de los casos. Un pequeño foco industrial se iba acumulando a ambas orillas de la Rambla porque nosotros ya habíamos perdido el miedo a aquellos casi mitológicas inundaciones que contaban nuestros abuelos y también se perdió en el temporal. Albós es un pueblo eminentemente comercial ya que el lugar de su enclave no es de los más propicios para otras actividades por eso los daños ocasionados en este sector son de los más cuantiosos. Aquello no era agua, se había convertido en barro espeso con una fuerza incontenible. Las olas se alzaban en túmulos de ensueño a alturas inimaginables. El puente del pueblo soportó durante varias horas su impulso destructor. Este sintió por encima el paso cúnebre del fango que se alzaba sobre él en tantas malas embestidas. Como las hordas salvajes ante un ataque masivo el agua no cejaba ni por un momento en su empeño como si se hubiese propuesto la destrucción total a costa de lo que fuera. Las treguas eran cortas y a cada nueva embestida los ojos del puente lanzaban por sus enormes agujeros toneladas de agua que con furia buscaban un camino libre de obstáculos. ¡Gracias! 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 Entre la espesa bruma y la lluvia se vislumbraban sin tregua nubes de fango que como montañas de un paisaje irreal cernían sus crestas espectrales sobre las aguas tumultuosas. En su choque continuo con la superficie líquida anunciaban el preludio de nuevas crecidas. ¡Gracias! 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 El embate de las aguas enfurecidas era titánico. Los edificios y vehículos que encontró a su paso se desmoronaron como si fueran de cartón y aquel líquido compacto y gris arrastraba para sepultarlos en cieno en seres e ilusiones de aquellos que contemplábamos horrorizados en sí mismo. El embate de las aguas enfurecidas era titánico. El embate de las aguas enfurecidas era titánico. El fondo que en las imágenes parece un espeso bosque no es sino una de las enormes embestidas de la enfurecida Rambo. A su paso ceden las tierras de labor arrastradas por el torbellino dejando en su lugar verdaderos seriales cuya puesta en marcha será muy difícil en unos lugares e imposible en otros. Per un momento no daba lugar al llanto. Parece como si anduviésemos en medio de una pesadilla interminable cuando saltando aquí y tropezando allá regresábamos a nuestras casas destrozadas. Un cuadro de naturaleza muerta se extendía a nuestra vista y el ánimo resbaló a través de aquel paraje inhóspito y desconocido porque jamás ni en los sueños más terribles hubiésemos podido concebir tal visión de desencanto. Cada puerta y cada hueco de las viviendas se había convertido en un osario cuyos esqueletos de enseres yacían sin vida, como si hiciese cientos de años que ningún ser humano hubiera hallado con sus pies en su sueño. Enormes zanjas se abrían en las calles y con el asfalto destrozado, el alcantarillado en iguales condiciones, los postes de telégrafos y teléfonos y las conducciones eléctricas rotas quedamos por unas horas en total aislamiento. Los edificios destinados a albergar cientos de niños para la enseñanza quedaron destruidos. El cauce de la Rambla ha aumentado reclamando para sí lo que nosotros en una lenta expansión le habíamos quitado. Así, las comunicaciones por carretera quedaron imperceptadas ante la ruptura de los puentes que entrelazaban, trechos de ellas que discurrían por entre los carriles secos. A las primeras horas de la mañana del día siguiente, se presentó en el pueblo el subjefe provincial del movimiento, que buscando caminos porque las calzadas eran inaccesibles, nos trajo su apoyo y uno de los primeros alicientes para emprender la tarea de reconstrucción. Pero pronto había renacido una nueva esperanza corroborada por los socorros aéreos que nos llegaron en forma de medicinas y ropa. La gente se agolpó a su arribada, máscara para requerir ayuda, para dar la bienvenida a personas hasta entonces ajenas a nosotros y que vienen a demostrarnos que el resto de España no nos olvida. La silueta gallarda de los helicópteros se recorta en el brillante azul del cielo junto a la torre que resistió erguida el asalto de que fue objeto. ¡Gracias! ¡Gracias! El pueblo entero se volcó en la operación limpieza. Para ladear los montoneros de escombros que se pilaban en las calles, fueron necesarios contingentes de máquinas y brazos, paulatinamente Albor iba recobrando vida. En algunas fachadas se observa el impacto de los bloques de granito del muro que al desprenderse habían actuado como verdaderos obusos. Cuánto coraje no derrochó el pueblo de Albor en aquellos días inolvidables. Los hombres fueron más hombres, las mujeres dejaron a un lado su coquetería y no dudaron en llenarse de barro y los niños prestaron con sus pocas fuerzas una ayuda que se hizo matar. Y es que, si grande fue la tragedia, grandes fueron las esperanzas de repararla. El apoyo moral que prestó la visita de sus Altezas Reales, los Príncipes de España, diversos miembros del gobierno y primeras autoridades provinciales, fue decisiva para el auge de las obras de restauración. Las imágenes son por sí mismas expresión del caluroso recibimiento de que fueron objeto por parte del pueblo. Las imágenes son por sí mismos Las autoridades locales y provinciales estuvieron constantemente reunidas con el fin de solucionar de la mejor forma posible la multitud de problemas agolpados. Asistimos finalmente a la voladura del grupo escolar enclavado en la ribera derecha de la rampa. Imágenes filmadas por José Miraz Carrasco y Miguel Romero Galera. Texto de Maribel Campos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!